Bueno, esta línea Esta línea sale Desde el campo de Barrande Y unos mil metros arriba Y va quemando de norte A sur La vamos hacia ahí Seguramente nos vamos a encontrar con la cabeza Ya llegando a la juntura Todo pastizal bajo Combustible liviano Hay un par de senderos que mañana los podemos ver De subir en moto, en cuadro En 4x4 Ya los ha pasado, acá tenemos senderos No sé si nos explica la pantalla Bueno, este sería el plan Muy izquierdo El Cerro Bandera Estamos exactamente ahora Acá hay una parte que está Discontinua, no sé si se autoestiguió O alguien de trabajo No sé si se autoestiguió esta parte Y bueno, ya pasando el Cerro Bandera Tenemos continuidad seguramente Hasta la juntura Acá se ha abierto en dos la línea O no Se ven los dos flancos El izquierdo y el derecho Mejor dicho Estamos llegando a la cabeza Acá estamos próximos a la cabeza Flanco izquierdo se empieza a cortar En una cañada No, no son los dos flancos Es todo el mismo El flanco izquierdo es lo que estábamos viendo Nomás que hay una quebrada Bueno, ya exactamente La cabeza está aliadando Contra el dique y la toma Vamos a ver